Cuba Información Para las comunidades rurales, indígenas, campesinas, afrodescendientes, afromestizas que han sufrido el rigor de la guerra en Colombia por las últimas décadas de una manera muy fuerte el acuerdo en el punto agrario tiene grandes avances abre las posibilidades para esta participación, tanto para el seguimiento, para el diseño, para la planificación para poder ir en contra de toda esta política extractivista para poder hacerle frente a este proyecto económico de país que destruye el ambiente, que destruye la cultura, que destruye a las comunidades La importancia del punto 2 del acuerdo general en La Habana referido a la participación política para nosotros como organizaciones sociales, digamos que es bastante amplio, bastante importante valga la redundancia pues es uno de los problemas que ha generado el conflicto en el país una de las discusiones y de las, digamos, peleas reivindicativas que hemos venido dando a la sociedad para que nos permitan participar de forma amplia y eficaz dentro de los escenarios de participación política El sistema integral de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición que no está terminado en la discusión respecto a las garantías de no repetición es un acuerdo importante y es un avance que recoge iniciativas de las víctimas del movimiento de víctimas de crímenes de Estado Móvice e igualmente de comunidades construyendo paz en los territorios y de otras iniciativas de organizaciones de desaparecidos en Colombia El hecho de que el acuerdo contemple la posibilidad de que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos seamos activas en la posibilidad de denunciar y de exigir justicia por los crímenes de Estado con personas perfectamente individualizadas, identificadas no solamente militares, sino también empresarios y políticos es una posibilidad importante en este momento de la historia de Colombia Sobre el tema de víctimas, el acuerdo de La Habana recoge varios puntos que desde el movimiento de derechos humanos y el movimiento de víctimas hemos venido insistiendo en temas de verdad, reparación creo que sigue existiendo más que el vacío como el reto de poder complementar lo que tiene que ver en las perspectivas de reparación mucho más allá de las referencias institucionales que hay más referidas a las reparaciones administrativas sino que tienen que ver mucho más con escenarios también de reparación colectiva se ha llegado a mi juicio a un punto de no retorno es decir, yo creo que es inevitable es cierto que faltan dos puntos y que la mayoría de los procesos de paz realmente luego se cumplen muy poquitas cosas yo he conocido acerca el proceso de paz en El Salvador con el FMLN, actualmente gobierna es la segunda legislatura en que la antigua guerrilla está gobernando un país como El Salvador yo espero que en Colombia se pueda lograr al menos no todo, pero sí la restitución la verdad y que los campesinos la gente que ha sido desplazada puedan volver a sus tierras va a ser difícil pasar de una lucha armada a una lucha política pero yo creo que ahora mismo todo el mundo está mirando y va a ser un proceso inevitable empujaremos para ello bueno, creo que la principal conclusión del viaje a Colombia de esta visita con el programa asturiano tiene que ver con esa mezcla entre la esperanza mayoritaria que hay depositada en el proceso de paz y el temor que existe en muchas comunidades a ese nuevo repunte que está habiendo de paramilitares el hecho de que se desarmen las FARC sí que se combatan los otros elementos del conflicto hay partes importantes que deben reformarse y deben transformarse dentro de la legislación colombiana para poder hacer efectiva esa participación política amplia pero creemos y lo vemos con bastante optimismo creemos que es un punto de partida del cual las organizaciones sociales los movimientos y partidos políticos de oposición podemos hacer uso para poder alcanzar eso que tanto hemos venido peleando desde la sociedad civil la importancia y la necesidad de un proceso constituyente o de una asamblea nacional constituyente más allá y no solamente para refrendar y desarrollar jurídicamente lo acordado con la guerrilla de las FARC sino para que en ese proceso constituyente pueda definirse el nuevo país que nosotros deseamos un país con justicia social, con justicia ambiental nos vemos el año que viene en la cuarta hay que tener memoria tener conciencia hasta la victoria siempre hasta siempre comandante y y y y y y Gracias por ver el video.